Buenos días. Es un honor para mí presentar el nuevo ciclo de los martes del Paraninfo cita con los profesores eméritos. La Asociación de Profesores Eméritos de la Universidad de Zaragoza, APUZ, y sus miembros, además de su dedicación principal a la docencia e investigación cumpliendo sus objetivos tienen como meta contribuir a difundir conocimientos hacia la sociedad. La iniciativa de APUZ tuvo una excelente acogida en la Universidad de Zaragoza y el hecho de que estemos en el sexto ciclo significa que los cinco anteriores han tenido un éxito, una acogida importante por parte de los usuarios de la población de Zaragoza, de Huesca y de Teruel. Este año hemos tenido el problema de la pandemia, pero esto no ha sido obstáculo suficiente para suspender el ciclo. No va a poder ser presencial, pero el formato de grabación de las conferencias y posterior difusión creemos que tiene algunas ventajas importantes. Va a ser un ciclo único para los tres campus, Zaragoza, Huesca y Teruel, pero de hecho las conferencias que lógicamente podrán ver los usuarios en sus domicilios en cualquier momento van a poder van a poder ser vistas tanto en la población aragonesa como incluso si resulta adecuado a nivel nacional o incluso internacional. El ciclo de conferencias comienza el 3 de noviembre con la presentación del profesor Fatas y va a durar todos los martes del curso hasta la semana salta. Los temas van a ser muy diversos, desde luego temas históricos, tengo por aquí algunos registros, el profesor Fatas por ejemplo va a hablar de objetos sacros venidos de los mundos celestiales y otros temas históricos van a tener que ver con la corona de Aragón, hubo pandemias más mortíferas en Aragón, Lupercio Latrás bandolero del rey, temas históricos muy interesantes. Estos temas van a alternar con los temas científicos, nanociencia, la guerra de las tecnologías, el hidrógeno contra las baterías, una interesante presentación del profesor Mariano Sanz, los temas médicos en esta ocasión van a estar centrados como es lógico en el coronavirus, va a haber exposiciones desde el punto de vista de la microbiología por la profesora Maica Hernán Rubio, el profesor Badiola va a hablar un año de pandemia que podemos esperar en el futuro y yo mismo hablaré de los aspectos de salud mental en relación con la pandemia. Va a haber además temas de tipo legal, el profesor García Cantero hablará de una actualización del registro civil de personas, va a haber temas lingüísticos, la profesora María Antonia Martín Zorraquino disertará sobre el tema de cómo hablan las mujeres y cómo se habla de ellas. Va a haber temas literarios, la ciudad un tema literario y termina el ciclo con algún otro aspecto económico, la última onda larga económico, el profesor Sánchez Cholli y la última conferencia del profesor Carlos Forcadell y se estará sobre Joaquín Costa, de la escritura a la política. En definitiva, los profesores eméritos de muy amplios campos van a preparar con gran entusiasmo, yo diría que con un entusiasmo casi juvenil sus conferencias con un claro compromiso de contribuir gracias a la sociedad desde el punto de vista de sus conocimientos. Estamos seguros de que van a poder disfrutar de estas conferencias y les quiero agradecer de antemano su colaboración. Muchas gracias.